Gente, aquí Luis de Aventura ando por mi isla y hoy vamos a estar mostrando la decoración navideña del pueblo de Coamo. Mirenlo aquí, empieza aquí en este arco enorme y sigue por toda la carretera hasta llegar a la plaza pública y la parroquia que está ahí de fondo. Así que comenzamos, vamos allá a mostrarse. Gente, estamos aquí en la plaza pública de Coamo y vamos a estar pasando por este túnel. También son varias como entradas, por decirlo así, del túnel y lo brutal es que está formado por palmas que hay aquí y entre medio pues le pusieron este túnel de regalos que te da como la bienvenida a la plaza. Está súper cool. Vamos por aquí y ya acá tienes lo que es la iglesia a tu mano derecha y varias decoraciones que adornan toda la plaza. Miren acá la iglesia ahí que se ve. Ah, ese fue el túnel que te da la bienvenida aquí a la plaza por donde entramos. También puedes entrar por otra parte acá al frente de la iglesia que está bien bonita decorada. Aquí no se aprecia de noche pero de día esto es como la imagen y la silueta de un piragüero que hay. Está súper linda de día, miren el piragüero dándole una piragua a la niña ahí. Hay un gallo ahí y está sobre la silueta de Puerto Rico. Vamos a ir por acá y les muestro ahora de frente la iglesia y toda la plaza. Gente, miren acá la decoración de la casa alcaldía aquí, el ayuntamiento como dice ahí, dice 2024. Está decorado con signos musicales y flores de pascua. Miren allá un cuadro, un tambor acá. Súper bonito. Y acá está el mercado como tal de los artesanos y comerciantes que están aquí vendiendo y están tocando en vivo también. Y acá fue la calle por donde vinimos también, que está súper linda decorada hasta el final. Y cuando vienes por ahí es que te encuentras de frente la iglesia y tienes todas las decoraciones aquí. Voy a mostrarles, miren. Esta es la primera que te encuentras de frente. Y esta es la calle que les dije, que pueden venir por aquí o por donde entramos por allá, que son las palmas con la entrada en forma de regalo. Vamos poquito a poco ahora a virar aquí para mostrarles la plaza. Miren aquí parte de la decoración. Ah, miren esto que es súper cool, gente. Tienen las letras como de canciones navideñas adornando la plaza. Aquí está la del cojí. Y la pueden cantar. Yo no se las voy a cantar ahí, se las dejo porque se acaba el video si empiezo a cantar ahí. Miren allá, dice, va en la tierra. Tienen una silla con una bandera. Y en el área de acá tienen, como gente si estuvieran tocando. Tienen un tambor, un cuadro, un güiro. Miren qué brutal. Y como va cambiando la iluminación. Acá tienen la canción de la botellita. Y al final te dice quién es el compositor de la canción. Miren cómo sigue la decoración por la plaza. Déjenme mostrarles frente a la iglesia acá para que vean. Ver lo que dice, va en la tierra ahí. Y ahí está la parroquia de fondo. Miren aquí los detalles. Ahí está la silla bandera. Y ahí está la iglesia de fondo, gente. Y básicamente esa es la decoración del pueblo aquí de Coamo. Visítenlo. Está súper bonito, de verdad. Para tirarte fotos. Está espectacular. Y visiten el mercado ahí. Lo que quieran consumir. Vamos a mostrarles acá. Ah, miren qué brutal aquí. Aquí hay un lechoncito. Y la última canción que veo es la del burrito sabanero. Mírenlo aquí. Así que, ya lo saben, gente. Esta fue la decoración navideña del pueblo de Coamo. Denle like y compártanlo. Te cuidan, gente.